Reforma previsional, se votó. Si vos recién tomás contacto con esta realidad, tenés que saber que los diputados aprobaron una ley por poco cuestionada. A propósito de todo lo que está pasando, está claro que hay un alto nivel de desaprobación. Ahora hay una letra fría de esta ley. Más allá de todo lo discutible desde el punto de vista social, hay una letra fría que tenemos que entender. Exactamente, y por eso estamos junto a Laura Caleris, nuestra compañera, que nos puede dar un poco más... Bienvenida, doctora, tanto tiempo. Gracias, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. No tan madrugada, ya estamos bien, claro. Y sin duda es una persona que nos puede dar claridad sobre todo este asunto tan controvertido dentro del Congreso. Sí, te cuento que es una ley muy cortita, esta es una ley de 13 artículos nada más, y tiene tres puntos fundamentales. Bueno, la manera en la cual se va a actualizar las jubilaciones, ustedes saben que la fórmula es lo más cuestionado, porque la fórmula está compuesta de un 70% del índice de inflación y un 30% de un índice que se llama RIPTE. RIPTE es el índice de la evolución del salario. Entonces, a partir de ahí también se determina que las actualizaciones ya no van a ser semestrales, sino que van a ser trimestrales, con lo cual tendríamos aumentos en marzo, junio, septiembre y diciembre. Ya se sabe de cuánto va a ser el aumento de marzo, porque justamente esta fórmula que se aprobó el día de ayer toma el semestre anterior de estos índices. Así que en marzo va a haber un 5,73 de aumento. Bueno, ahí nace la primera polémica. Claro. Ahí empieza la primera polémica por la pérdida de poder adquisitivo que tienen los jubilados, haciendo retroactivo el cálculo. Exactamente. Por eso se dice de este bono compensatorio que se le va a dar por esta pérdida de 6 meses. ¿Crees mis deditos? Yo te ayudo, porque lo de compensatorio también es relativo. Y es relativo porque son 700 pesos solamente para aquellas personas que no se hayan jubilado con ninguno de los beneficios previsionales, es decir, las moratorias. Vos sabés que en los últimos 10 años hubo 3 moratorias vigentes y se jubilaron más de 2 millones de personas con moratorias. Principalmente mujeres, con lo cual también es discriminatorio porque la mayoría de las mujeres se jubilaron con moratoria. Acordate que la moratoria como ama de casa era para aquellas mujeres que no habían aportado, pero en realidad trabajaron porque trabajaron de ama de casa. Pero aparte de hacer una diferenciación, que les guste o no, ¿ya son jubiladas o jubilados? Claro, o sea, no hay categoría de jubilados. O sos o no sos. Claro, o sea, podés ganar más o ganar menos, pero sos jubilado, tal cual, como vos lo decís. Y aquellos que se jubilaron con moratoria, el bono va a ser por única vez y no remunerativo. Esto es importante porque al ser no remunerativo no entra para el cálculo del aguinaldo. Con lo cual estas mujeres, digo mujeres porque la mayoría de las mujeres mayores de 60 se jubilaron por este método, va a ser de 350 pesos. Una pizza. ¡Gracias! ¡Gracias!